Por primera vez en Parral llega el café nutricional, Prime Coffee, ubicado en Venezuela y López Mateos. Te ofrece un aromático café gourmet saludable con nutrientes, anti-envejecimiento, antioxidantes para tu salud y belleza. Para cada síntoma de enfermedad, de estado de ánimo, tenemos un café para tu alivio, Prime Coffee. Cambia tu café, cambia tu vida. Tenemos servicio express en tu auto y a domicilio. Comunícate, 627 123 66 93. Prime Coffee, cambia tu café, cambia tu vida. María de los Ángeles Gutiérrez, María de los Ángeles apoyando el deporte, en este caso el sotbol. Así es, pues aquí acudieron a la oficina, con mucho gusto estoy apoyando a este equipo, la mayoría que trabaja en el sector salud. Y pues como siempre tenemos que poner nuestro granito de arena para el deporte. Yo creo que es un camino principal para que se canalicen las energías, para que la gente trabajadora venga y desfogue todo lo que genera su estrés laboral. Y como siempre, el deporte ha sido uno de los ejes de mi trabajo legislativo en el aspecto de gestión. Y aquí estamos cumpliendo con este gran equipo. Tu apoyo va a varias disciplinas, María de los Ángeles. Sí, fíjate que gracias, acabamos también de apoyar a unos pequeños que van a un torneo, pues no sé si se hará internacional. Son los niños con capacidades diferentes y pues cuando Rebeca nos visita y le decimos que con mucho gusto es bonsai, si me permiten hacer esa observación. Yo creo que tenemos que impulsar todas las disciplinas y todas las cuestiones en cuanto a género, en cuanto a necesidad. Y la disciplina en la que participan estos pequeños, pues bueno, ni tan pequeños, pero vemos que lo hacen muy bien. Han participado en diferentes lugares y para su servidora, con mucho orgullo y con mucho cariño, estamos apoyando también a esos chicos que van a representar a México en una, pues no sé si sea campeonato o torneo, no sé cómo, discúlpenme, en mi laguna. Pero lo importante es que sepan que cuentan con Ángeles Gutiérrez. Experiencia, calidad y creatividad. Eso es HC Publicidad. Lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad. Río Suchiate 3A y Vialidad del Río Frente a Bomberos. Teléfono 52 308 95.